Bienvenidos otra vez al canal de Halcón Explorador, gracias por estar aquí, ahora estamos en la comunidad de San Cristóbal San Cristóbal de Peteopan, está a como 35 o 40 minutos de Tehuacán, venimos aquí, se le puede decir ruina, era una iglesia, dice que se desbastó de muchos años que tenía, se vino todo, se destruyó Ahí donde ven, ahí era la iglesia Es muy bonito, aquí estamos arriba de un cerrito, de aquí de dicha comunidad Hay mucha vegetación De gaptus Se puede decir como palmeras, nopales Miren Está bonito por acá Esa es la ruina, la iglesia que era antes, aquí en el cerro de San Cristóbal de Peteopan Miren San Cristóbal de Peteopan Miren Amén. Amén. Vamos a llegar hasta arriba si se puede. Aquí hay un camino. Dice que esta era una iglesia. Nada más que se derrumbó. Creo que adentro. Del descombro. Estarán imágenes. O lo que tiene un templo. O una iglesia. En las cercanías con Tlacotepe. Se adentro a la región de Tehuacán. Primeramente. Y siendo el monumento de mayor atención. A su paso por la región. Se halla la pirámide de Tepeteopan. Mismo pueblo. Se llama San Cristóbal. Teapantepec. Es decir. Se separa las raíces Tepet y Teopan. Y las invierte. De las que señala su significado. Como casa de Dios. Sobre el cerro. Dupax. En 1805. Ya lamentaba. El estado de destrucción. Que las manos humanas. Hacían. En tan importante monumento. Arqueológico. Que de acuerdo. Con algunas investigaciones. Hipotéticamente. Fue construido. A finales. Del periodo clásico. De Mesoamérica. Entre los años. A 950. Después. De Cristo. Se encuentra. En lo alto. De un cerro. Junto al poblado. Del mismo nombre. Por desgracia. Ha sido. Sumamente. Afectado. Por el. Saqueo. Y. La construcción. De dos. Tanques. De agua. Justo. Junto a la estructura. Principal. A ela. Tu. En. 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 Amén. Todo eso, lo que se ve, ahí era el templo, era la iglesia. Amén. 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 Bueno, ya nos despedimos, gracias por vernos, suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Amén.